La obra además compartirá con nosotros lo que es para hallar talento. El talento es conocimiento, habilidad y actitud para convertir sus sueños en realidad. Y Laura dice una cosa que a mí me gusta mucho también, dice que todos tenemos un talento innato, que ese talento es como un iceberg, que tendremos la oportunidad de que ese iceberg sea más o menos visible en función de los entornos que generemos en nuestras organizaciones. En función de cómo fomentemos la curiosidad por aprender, cómo fomentemos la innovación, cómo fomentemos la tolerancia al fracaso, cómo fomentemos la generosidad, con una finalidad última que es hacer empresas sostenibles. Yo como primer ejecutivo, como líder de una organización, mi rol es poder conseguir esa sostenibilidad de las empresas, que hablaba López antes. El poder conseguir tener una visión, tener un propósito que la haga sostenible y genere valor para la sociedad, para los accionistas sin lugar a duda, y lo tengo muy claro, y también para los empleados. Y lo que hace diferencia son las personas. Y algunas compañías que no lo ven, no toman decisiones ahí, aunque se gastan muchísimo dinero en un software, en millones de consultores, se gastan muchísimas cosas y no tienen éxito, y sucumben, porque se ha olvidado de lo más importante, que es las personas. Y yo por eso, en mis discusiones amistosas con los jefantes, les digo que tienen que ser valientes para convencer a sus clientes que por qué no traen diversidad. Y no me refiero a diversidad de género, me refiero a diversidad de experiencia, a diversidad cultural y de manera de entender las cosas. Las personas es el recurso más caro, más importante, y que es el factor clave para poder conseguir o lo mejor o lo peor, porque los humanos somos capaces de conseguir lo mejor o lo peor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!